de visita. Por ahí luego imaginémonos la escena que entramos a un cubículo de un paciente grave, vemos un paciente intubado con un ventilador mecánico, con bombas de infusión, con monitoreo de signos vitales, etcétera, etcétera, sondas, catéteres por todos lados y no sabemos por dónde empezar. Entonces lo vamos a ahora sí entrar netamente en materia a desarrollar el famoso ABC, pero ahora en la UCI o en el paciente crítico en general. La A se refiere a la vía aérea y aquí es muy importante saber si el paciente tiene un tubo orotraqueal o si no lo tiene, hay que también estar evaluando la necesidad de que requiera colocar un manejo avanzado de la vía aérea con alguna de las secuencias de inducción rápida, secuencia de inducción retardada, etcétera, ¿no? Pero lo regular es que nos encontramos a un paciente intubado, hay que ver que el tubo esté permeable, que no tenga secreciones, que esté bien colocado el tubo orotraqueal en el centro de la cavidad oral, ni para un lado ni para otro, que esté entre 18 a 23 centímetros de la arcada dentaria, que es donde regularmente está bien colocado un tubo orotraqueal, no va a estar selectivo a bronquio derecho, que es lo que regularmente sucede. Esto es en adultos, obviamente. También que el CUF o el neumotoponamiento esté bien insuflado, recuerden, entre 20 a 25 o máximo 30 centímetros de agua debe estar para evitar complicaciones. Si está muy inflado, podemos causar lesiones de isquemia ahí en la mucosa traqueal y posteriormente hasta estenosis en un paciente ya ambulatorio. Y si tenemos el globo con muy baja presión, predispone a neumonías asociadas a la ventilación. Así que es bien importante la verificación del tubo orotraqueal. También hay que estar viendo que sea un tubo bien seleccionado en cuanto a tamaño, no poner tubos muy pequeños. En la terapia intensiva por ahí dicen, el tamaño se importa en la selección de este tubo orotraqueal, porque entre de mayor diámetro, tal vez un 8, 8 y medio, hasta un 9 si se puede, es bastante adecuado. Entonces, un tubo bien colocado y a la par de estar vigilando que la cabecera se encuentre entre 30 a 45 grados, porque esto también traerá beneficios evitando las neumonías asociadas a ventilación, disminuyendo la presión intracranial o evitando que aumente la misma, etc. Entonces, en la vía aérea todo bien importante que lo tengamos muy, muy bien vigilado. Ahora bien, en la B, que es de ventilación, de buena ventilación, vámonos.